Lo consideramos positivo, ya que hemos prestado un buen servicio y queremos seguir prestándolo, por supuesto. No sabemos las críticas que tuvimos, yo no las escuché, pero me gustaría saberlas cuáles son para poder resolverlas. Creo que lo vamos a poder resolver. Hubo una serie de consideraciones en la audiencia pública que están relacionadas a mejorar la prestación del servicio en el sentido de que exista mayor cantidad de lugares de expendio de la tarjeta y que también los recorridos sean un poco más amplios. ¿Esto es una posibilidad que se puede evaluar? Bueno, primero agradecer el compromiso que han tenido con nosotros y nosotros recíproco esto con los concejales que votaron afirmativamente. Agradecer esa postura. ¿Por qué? Porque significa ni más ni menos que el sustento del trabajo de 78 familias que hoy componen como asociado la cooperativa El Petróleo. Se trata de todo esto, señora periodista. En realidad, ver la posibilidad de mejorar el servicio. Nosotros desde 15 años a la fecha hemos hecho el aporte propio para que esto se pueda llevar a cabo que es la prestación del servicio urbano al pasajero. Pero llegó a tinta, bien lo dijo José Jaloy, de una pérdida mensualmente de 680 mil pesos que ya no se puede seguir sosteniendo.